¿Por qué esperar a unirnos? ¿Por qué esperar a caminar juntos? Dejemos atrás las divisiones. Es el momento de luchar contra la corrupción y la desnutrición. Se acabó el contrabando, la defraudación ananera. Dejemos atrás esas prácticas sucias y asquerosas. Porque les digo algo, la lucha contra la corrupción va a ser absoluta. Ustedes serán atendidas, escuchadas y protegidas. Y les digo, si alguien les pone una mano encima, se verá con toda la fuerza del Estado. Escúchenme, mujeres guatemaltecas, ya no están solas. No me voy a detener hasta que acabemos con esa desnutrición de nuestros niños. Para que un país alcance su potencial, debe tener condiciones para que fluya la inversión y con ella el desarrollo. Por eso, es que la certeza jurídica, la protección de la inversión y la promoción del empleo serán las banderas de nuestro gobierno. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.